Este año 2020 no voy a hablar acerca de lo bueno y malo no voy a hablar de las tragedias no voy a hablar de lo que perdimos o en mi caso lo que perdí no voy a dividir solo voy a reconocer lo que aprendí este año cambió me moví diferente las personas a mi alrededor también se movieron el mundo entero se movió aprendí que gracias a todo lo que sucedió el ser humano pudo reconocer que es parte de lo que ha construido pero que no es más grande que la misma madre tierra que no es más grande que los animales que no es más grande que el bosque, el cerro, la montaña, el mar ni siquiera que una bacteria o un virus en fin cada quien tuvo su experiencia pero yo quiero hablarles de algo que aprendí durante aproximadamente 5 meses fui al bosque ¿para qué? no sé no iba con una razón específica pero sé que lo hice para mí porque ahí fue donde me conocí donde me escuché donde aunque se puedan oír a lo lejos los autos los aviones los perros hay un silencio que te permite escucharte aunque sea tu corazón aunque sea tus pensamientos tu respiración y entonces aprendí a moverme en el bosque a mirar a sentir a oler y con eso ver como las estaciones tienen un movimiento externo e interno que como es afuera es adentro y vi que todo seguía en movimiento que aunque esté enrejado para separar la civilización de la naturaleza de alguna manera pues siguen siendo uno sin embargo encontré el silencio y encontré caminos y entonces me pregunté que ¿por qué es que la gente viene acá? ¿o por qué es que la gente ya no viene? ¿por qué ya no viene a caminar al bosque? ¿o por qué ya no viene a correr? ¿o por qué escucha música cuando va al bosque? ¿por qué no se permite escuchar? pero bueno eso es otro otro aprendizaje porque entonces entendí que en el camino alguien te acompaña yo iba sola y entendí que hay cosas en la vida que debemos hacer solos que no va a haber compañía que si a lo mejor en casa nos van a estar esperando o vamos a tener alguien con quien contar sin embargo la única persona que va a estar ahí para ti siempre eres tú y yo la entendí perdí algo muy importante una compañera pero pero me desapegué de esa idea y entendí que debía de vivirlo sola que entre caminos entre plantas entre árboles me encontraba que siempre llegaba a donde había empezado y que en todo momento si sabía mirar escuchar observar podía llegar al lugar que me llevara a casa y que como en la vida muchas personas quizás no sigan el mismo camino quizás se queden quizás elijan otros caminos quizás ni siquiera comiencen a moverse y está bien porque de esas personas también vamos a aprender pero si uno quiere seguir se tiene que mover y que si esas personas son valiosas para y en nuestra vida en algún punto no las vamos a volver a encontrar o ahí estarán esperando también aprendí que todos los caminos llevan a Roma y que en algún momento por más que escuches los pajaritos que escuches el vuelo de los abejorros de las abejas de las moscas de las mariposas incluso la madera de los árboles siendo movida por el viento hay un punto en donde solo escuchas tu corazón y tu respiración y tus pensamientos y eso permitas que te guía te guía en todo momento te guía incluso cuando crees que ya estás perdido y entiendes que precisamente eso que en la vida va a haber diferentes caminos diversos caminos que todos te van a llevar a aprender algo de cada uno de ellos te van a llevar a conocer algo nuevo y eso va a ser una construcción para entonces que un día crees que estás perdido te detengas un momento a escuchar a sentir a oler entonces te detengas en seco respires profundamente escuches tu corazón y vas a sentir que en realidad no estabas tan perdido como creías y que alguien siempre te va a acompañar y eso es lo más bello que les puedo compartir gracias por escuchar